Música Pastor Cotini, muy buenas tardes Ayer tuve el privilegio de tener en mis manos esa maravillosa reedición del trabajo que vas a estrenar dentro de poquito pero sobre todo darte las gracias porque contra los recortes, solidaridad, tú has sido solidario has sido una canción preciosa que es Color Esperanza ¿Cómo la has visto en voces de tan grandes artistas? Hombre, ¿cómo lo voy a ver? Es una maravilla, es un gusto para mí, un sueño cumplido que las voces más importantes de este país las voces femeninas más importantes de este país hayan grabado esta canción mía y sobre todo la causa, el motivo lo que significa para mucha gente hablando de cáncer, lo que significa la esperanza lo que significa el saber que se puede así que para mí que Cadena 100 y la gente de la Asociación Española contra el Cáncer hayan elegido mi canción como bandera es un lujo y un honor muy grande y por supuesto que voluntariamente he cedido los derechos para toda la campaña, para el uso de toda la campaña y estoy muy contento de estar aquí esta noche también invitado por Rosario Flores para cantar con ella Efectivamente, porque hoy hay una actuación compartida con una maravillosa artista que es Rosario ¿Qué vais a cantar? ¿Y cómo ha sido esa fusión de estilos musicales? A pesar de que los vais a tener ya en la voz Bueno, vamos a cantar una canción que está justamente en la reedición de La Dije Por Boca de Otro de este disco es un track exclusivo de esta reedición se llama Luz de Día, la canción es una canción muy bonita que escribí hace varios años con Enanitos Verdes y que grabamos una versión hermosa con la talentosísima y querida Rosario Flores Y por último, tú eres el portador del mensaje de Color Esperanza pero desde hoy que queríamos mandar a través de nuestras cámaras un mensaje desde la música que es una de las terapias de esta enfermedad ¿Qué le podríamos decir a todas las personas que han padecido que padecen esta enfermedad de que se puede y se vence? ¿Qué les podríamos decir? Pues eso, me parece que lo más importante que tiene la comunicación de este evento de toda esta campaña es el saber que se puede eso creo que resume el conocimiento de que se puede curar de que hay esperanza mi madre, sin ir más lejos tuvo la enfermedad y se curó y conozco mucha gente que la ha pasado por la enfermedad y se curó entonces, tomada tiempo hay muchísima gente que se puede curar así que, saber que se puede Maestro, simplemente gracias 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 Gracias